muy buenas tardes mi nombre es Brian y continuamos con el video tutorial de la sesión personal. Nosotros nos quedamos en que habíamos instalado SAM o cualquier paquete completo donde nos venga MySQL, siempre comillas, Apache, PHP entonces creamos nuestra carpetita, nuestro archivo, todo, si no me parece el CRUD pero nosotros se dan cuenta que por ejemplo nosotros hacemos localhost clase y CRUD pero qué pasaría si yo por ejemplo no quiero que diga CRUD sino yo quiero que diga por ejemplo mi proyecto .app claro el internet no va a decir que está mal que no existe esa url pero yo quiero que cuando vea localmente esa IP o ese dominio sea solamente mío yo lo puedo ver entonces ese es un dominio virtualizado cómo hacemos eso, nos vamos a Apache, es mucho más fácil hacerlo en SAM si tenemos creo que en WAM también se puede hacer y es también fácil pero esta vez nos vamos a la carpeta Apache a la carpeta config, extra y acá donde se dice HTTP de virtualhost o los IP en este caso dominios virtualizados host virtualizados y yo tengo acá el minio que se llama CRUDAPP acá, como yo tengo muchos acá, verán entonces como yo sé cuál es cuál en un momento voy a separar para tener mucho mejor la vista y puedan diferenciar cuál es cuál según esto yo tengo supuestamente mis IP son 127.0.0.1 que es la local y de ahí va sustentándose siguiente 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 ¿no? pero siempre y cuando yo le diga que estos IP son localmente mías entonces como no estoy diciendo virtualhost con el IP 127.0.0.116 que es localmente mía le estoy diciendo documentroot que es la documentación, el archivo, la ruta del documento es esto y el server name o el dominio nuevo será este CRUDAPI APP perdón o APP en español una vez que hemos hecho esto guardamos, nos vamos al disco C Windows acá es System32 perdón System32 aquí es Driver ETC y en host lo abrimos con lo que tengamos un logro de notas un editor de texto en este caso yo lo voy a abrir con un editor de texto pero lo voy a abrir para siempre porque parece que esto no me deja ahora acá también tengo varios dominios son los mismos dominios que aparecen yo tengo varios dominios que ya ahora miren igual en el mismo dominio perdón en el mismo dominio 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 perdón que creamos odio el inglés por eso no puedo pensar pero bueno el dominio que creamos en anterior que fue CRUD.APP entonces estamos diciendo que el dominio 127.0.0.0.16 perdón IP pertenece al dominio app de acá CRUD.APP no verán igual con el 15 pero ojo si acá los nickes pusieron con mayúscula en su dominio también han debo ponerle con mayúscula en el anterior si no no ojo este no es un dominio para que lo publiques en internet sino un dominio local entonces probemos CRUD.APP y ven es el mismo proyecto bueno estuve programando una pequeña librería acá una pequeña librería nada más para hacer un proyecto pero bueno a ver una vez hemos hecho eso voy a voy a voy a eliminar esto voy a un ratito a la vista perdonen un com abrimos solamente agregué una cosa bueno no agregué casi nada así como verán está como ahora esto es como te dice coordinator versión 3.0.0 ahora ya pasó la versión 4 que está en producción que todavía no existe acá me dice quieres pasar la guía y puedes entrar la guía pero dice CRUD.APP USER GUID y por qué nos da error porque yo le agregué un archivo access que se llama esto y que le estoy diciendo que todos los archivos acá bueno que se que se escriba o que se escriba la regla y la regla con la escritura es la condición donde $1 o sea después del dominio todo lo que tenga un index .php o archivos con .php o los que tengan robots que tengan .txt o archivos .txt o en las carpetas perdón que están acá para las .xml a claro o carpetas access o files y que todos sean redireccionados a index.php después del $1 tiene que estar después de eso esto de acá va a ser eliminado es decir que si antes yo tenía que poner por ejemplo index.php slash home ya esto de acá no existe acá por ejemplo si yo quiero que se vea la carpeta no puedo agregar y ahora todo lo que está dentro de la carpeta user git se puede ver que es en la guía de usuario como ustedes ven pero no es recomendable tener la guía de usuario entonces yo lo elimino todos estos archivos van a estar subidos al proyecto muy bien una planita los proyectos no pero bueno a ver ya les he enseñado como virtualizar su propio dominio y al día de hoy les voy a enseñar como hacer una vista bueno siguiendo bueno quedamos hoy les voy a enseñar como hacer una vista una vista una vista es la parte de lo que el usuario y el cliente va a ver es decir la parte de su área un ejemplo que este es la vista el modelo es en este caso la clase o el objeto que se va a conectar la clase es un objeto que se va a conectar con la base de datos y va a volver a traer toda esa información por ejemplo en un login tenemos que una base de datos tendría que ser un usuario y el nivel de usuario por ejemplo podría ser un tallo o un level por ejemplo ¿no? en un usuario el nombre en inglés siempre la base de datos es user y como es muchos usuarios user siempre es empleo la clase siempre es parecida o es igual al nombre dependiendo de ustedes entonces la tabla se llama users la clase en coordenadita sería users en singular ¿no? ahora types type ¿no? dentro de la clase user va a ser las conexiones de datos como es el CRUD el DEY DEY el SELECT que es el GRID claro o sea no DEY DEY INSERT o el CREAR que es lo mismo el CREATE CREATE entonces cada uno tiene esos parámetros pero no todos cumplen por decir por ejemplo si nosotros sabemos que vamos a trabajar con tres tipos de niveles que es usuario administrador y secretario por ejemplo no es necesario hacer un CRUD porque por defecto lo podemos agregar por la base de datos pero ya no necesitaríamos luego hacer una insertación de un nuevo nivel por ejemplo si ya no queremos usar más niveles y solamente cerramos esos tres ya no necesitaríamos hacerle un CRUD sino solamente un SELECT un DELETE no creo porque sería ilógico un UPDATE tampoco pero puede haberse el caso pero si es esencialmente que no se va a modificar o eliminar si solamente se le va a poder obtener el dato salida solamente un SELECT y el obligado y el DELETE no va a existir el CREAT también entonces si vamos a usar los demás valores por ejemplo es un usuario y se le va a poder crear ahí sí necesitaríamos un CRUD que es como les explique crear utilizar eliminar y seleccionar en N este es el modelo y el controlador el controlador que es el que está en medio entre la vista y el modelo es decir él es el que les dice ¿sabes qué? mira este usuario quiere crear su cuenta entonces ¿qué necesita primero? esos datos ¿no? entonces para que se cree su cuenta primero tiene que ver en dónde crear entonces vista corre tú y dile necesitas estos datos llénalos y luego me los devuelves a mí entonces le dice ¿qué hace? le llama la vista la vista le está dando el informe o sea en este caso el formulario el usuario le llama sus datos le da submit que es enviar ¿no? submit es el evento envía al controlador y el controlador lo que hace es obtiene sus datos y se pone a pensar ¿dónde lo guardo? ah en la base de datos ¿qué necesito? el modelo como el modelo se llama user y la base de datos se llama users entonces en user tiene que guardarse a la base de datos user entonces ya guardó y ahora ¿qué más? pero el controlador no se tiene que pensar ¿no? ¿cómo te valido? mejor antes de enviar por si en un caso ahí está el controlador puede validar o crear un helper donde te valideras cosas ¿no? entonces hay miles de formas de validar ¿no? cosa que en GoadMinter mucha gente valida en el formulario de frente formulario no sería rentable puedes crear funciones de validaciones en un controlador con la función de validación y llamarlo es mucho más consistente y también es mucho más escalable ¿no? en un momento de que digas no estoy ya no creo que que lo valide o que lo restricione solamente en algunas condiciones entonces también lo puedo hacer calado ojo cada función tiene un máximo de 15 líneas de código según las reglas cuando tú haces un proyecto y lo subes a git hay una página no me acuerdo una empresa que te hace la validación en qué nivel está de madurez es todo eso entonces dice que solamente una función puede tener más de 15 líneas que en el caso tenga más es más recomendable o mucho muy recomendable perdón que lo separe en múltiples funciones y lo vayas llamando para que tu función sea más escalable ¿no? entonces ese es el modelo vista controlador que es el model view controller y es decir es el paradigma ahora en Colinighter se creó el identical model view controller que era que un controlador podía llamar a otro controlador interactuar en controladores pero esto había rompiendo el paradigma del modelo vista controlador o sea un controlador con otro controlador es ilógico ¿no? pero mucha gente usó esa forma y además de que todo era relacionarnos a la carpeta para que todo corra muy rápido ¿no? o sea que la obtenga la data rápido pero ¿dónde estaría ya la separación de las carpetas de la carpeta controlador y tenerle unos a la carpeta no es que sea desorden sino que es mucho más descriptivo saber en cuál carpeta está y en cuál no son algunos paradigmas que se andan en Codenitler ¿no? ahora ¿qué es un modelo? vamos a ver dentro de Codenitler ¿cómo se declara un modelo? tenemos primero acá que tenemos modelos así es según Codenitler para crear un modelo creamos una clase en este caso vamos a poner que sea model user pero Codenitler nos dice una mejor práctica que le pongas el primer nombre del model y que luego tomas todo de minúscula en este caso el nombre del modelo puede ser model user y es una buena práctica en mi caso no poner eso ahora muchos puristas dicen pero Codenitler no usa pcr4 se le puede implementar bueno en la versión 4 ya estoy viendo y se usa nayspace pcr4 y todo esto entonces ¿qué podemos hacer? siempre esperemos a lo que Codenitler nos diga pero esta vez creo que vamos a explicarle con la guía de usuario no lo voy a eliminar para que por favor entienda ¿cómo crear un modelo? vamos acá tenemos model que es un modelo un modelo en PHP es una clase que decida el trabajo la información entre la base de datos por ejemplo les voy a hablar sobre Codenitler que manejo en un blog ¿no? o sea como por ejemplo en blog model blog model y un bajo model otros ponen model y el nombre y siempre tiene que extender de CIModel que es el controlador perdón que es el modelo general ¿no? extend CIModel como ven ahora acá me dice que el modelo puede tener como es un objeto puede tener título todo esto pero pero esto de acá es para que todo su función es esta función del constructor ¿no? siempre dejemos un espacio para poder entender su lógica me dice acá para llamar el constructor del modelo ¿no? y acá vamos a hacer esto public public function y algunos dirán pero hacer eso a mano y ahora ¿por qué pongo esto? miren vamos a al modelo general que es el coinizer me dice que acá tenemos el constructor los mensajes el info model de clase inicializada el gate el para que se instancie automáticamente y acá vamos a poner update y ahora en get nosotros necesitaríamos algo así ¿qué principio hacer por ejemplo el que nos trajo con array siempre y luego con una variable estoy diciendo que por defecto si es que no me pasa nada que todo sea nulo en array para deletear un usuario ¿qué necesitamos? en el en el en el update igual a ver tenemos el get que es este en el cruz sería en el read en el r y nos faltaría public function insert y sería array entonces en el controlador yo como llamo este por ejemplo este modelo entonces acá miren el controlador también tiene su propia función public function con su función constructor ¿no? con su por pero paren me paren 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 que ejecuten todos los los funciones que tiene el padre se las instancien me cambien por ejemplo que me ejecute todo o me inicialice mejor todas las funciones que yo voy a declarar que sean inicializadas siempre entonces con esto ya está pero pero yo no estoy diciendo que model user sea inicializado no this load model acá ponemos model user y si por ejemplo yo quiero cambiarle nombre a user acá también nos dice miren como que el prototipo básico donde tiene que estar como llamarlo this model name método y si quieres rellamar o sea ponerle un mote como dicen algunos un apodo o en este caso nuevo nombre que no quieres que se llame como estaba pues puedes hacerlo como en este caso user record this user y lo voy a guardar en users por ejemplo no vamos a ponerle con mayúscula mejor por equivocarnos y acá le voy a mandar como parámetro el users entonces como tenemos acá vámonos al modelo primero para que todo esté bacán y completo para que la conexión sea automática y que no por defecto es true entonces miren nos pide primero que hemos configurado este de acá debemos eliminarlo en el config para que digan que no inicia con index.php acá tenemos el inglés por defecto en otros videos les voy a enseñar la subclase de autopefix que es my 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 class mi clase y todo esto no cambia casi nada estos son para el nombre de las sesiones el nombre de los archivos cuánto tiempo tiene que expirar si la sección se va o no si es autoregenerable o destructiva los tokens es el CFR protección para que tenga protección CFR este esta por defecto en false se puede agregar también más adelante les voy a enseñar el autoload como les dije que funciones se tienen que automáticamente abrirse y perdón inicializarse y acá autoloading models para llamarlo modelos automáticamente y les voy a enseñar como usar en este caso el autoload de base de autoload y ya voy para acá por lo aquí no acá no no ni si no como conectarnos acá deberías le vamos a poner cierta de por eso estamos diciendo que la base de auto sea automáticamente encendida que la conexión sea automática entonces vamos a corporate, crude api y welcome me dice y acá model user vamos a poner list database get pero por si acaso vamos a configurar los datos square tenemos esto query pero nosotros queremos hacer este o los métodos de query tenemos para ver las versiones todo esto tenemos estas para generar nuestra propia query también tenemos otras vamos a buscar pero vamos a ver por si acaso bien vamos a primero a la configuración de database y acá nos dicen que tenemos que ponerle un nombre root password, el password de tu base de datos entonces si estas haciendo este con mariano de bebe en este caso que es porque es lo que usamos con sam la misma conexión de driver es la misma mysql mysql y es la misma acá vamos a probar con una base de datos que yo tengo lo que lo puedo hacer con my admin mientras seguimos enviéndonos que esta ven my table get my table los siguientes parámetros son para por ejemplo poner limit que también puedes hacerlo con esto tienes el select seleccionar seleccionar que cosa de que tabla acá también from otra forma también tenemos con where con arrays también se le puede enviar con arrays esto eso es lo que les voy a enseñar ahorita cuando hacemos un insert vamos a ver como insert también está acá entonces vamos acá eh si no me equivoco ah aquí está vamos a la tabla y nos dicen ok que tenemos la name email password data y data pero no 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 tengo la tabla la tablita bonita, donde creo que tengo acá usuarios registrados entonces, acá le vamos a poner que se llame user la tabla y en database le vamos a poner programa fácil con eso ya está nos vamos acá, siempre ponemos un punto de coma ahora nos dicen, acá nos dan como tenemos los datos seleccionamos los datos nada más, square, bla 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 bla, get entonces esto de acá va a ser guardado en una tabla, perdón en una variable y le vamos a poner query y como nos dice acá result ¿por qué? porque vamos a obtener un montón de cosas y como no, en este caso hay un montón de usuarios entonces acá, como ven, nos vamos a poner en user y acá en control y en el controlador ya no necesitamos, ¿no? hay que ver más vamos a lo que es la vista en la vista como les dije es la parte visible este es el controlador, perdón, en la vista como yo en el controlador le he puesto welcome acá en el controlador le he puesto welcome acá en el controlador welcome users entonces acá también le tengo que poner como users y le vamos a hacer un forage as user ¿qué significa esto? ahorita les explico en las últimas actualizaciones de PHP esto se llama bueno, son tags acortados que reemplazan estos dos puntos al corchete abierto esto es de acá en forage reemplaza al corchete cerrado tendría como decir así y esto de acá sería el pero ¿por qué hacer esto? bueno, son acortamientos de tags yo los uso mayormente para poder entender donde abre y cierra y sería mucho mejor ¿no? y que para que por ejemplo todo esto después de esto sea mucho más flexible usar esto que me imprima o le ponemos esto mejor así porque ya que no vamos a imprimir nada o sí, vamos a imprimir en HTML y algo y le vamos a poner user name si tiene name sí esto es otro acortamiento de decir esto si fuera así PHP hecho o eco ¿no? es otro acortamiento que me imprima esto que está es como si me hiciera como si estuviera diciéndole a todo PHP en este caso todo esto que está dentro del tag imprimen esto que está dentro dentro del paréntesis vamos a hacer esto y me dice variable users variable no definida vamos a ver ah perdón lo que pasa me había olvidado lo que pasa es que cuando uno envía una variable mediante normalmente así de frente lo que hace es cuando tú la envías al otro lado lo particiona lo rompe bla 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 de múltiples variables entonces si nosotros vamos a querer enviarle algo tendría que ser mediante un array ¿sí? o le podemos decir Sandy mucho mejor perdón y poner users que hace referencia a esto cada variable users va a hacer referencia a lo que es users ok por consiguiente ahora supuestamente debería imprimirnos pero no se olviden que esta es una función que tiene que retornar algo ahora ¿por qué acá le he puesto array igual null? porque va a haber casos de que yo no envíe ningún parámetro y si no envío no lo voy a usar por consiguiente está ahí y luego les voy a explicar por qué motivo ahora sí dice que iba a ir ahora si yo creo que nos imprima por ejemplo todos los datos yo no pondría esto r pondría y claro pondría y nos va a imprimir mediante un objeto st class object me dice que el objeto ah y si alguno no ha entendido por qué le puse user guión name como este es un objeto al ser un objeto los datos como ven acá se acceden a través de guión y signo de mayor perdón el signo de en este caso mayor o menor pero en este caso es mayor ¿no? eso creo que dice acá this database porque acá la variable se llama database y como es una variable dentro de una función perdón dentro de una clase privada o pública ya sea se tiene que acceder a primero a través del disk que estoy diciendo que this es la clase la clase model user guión signo de mayor database la variable su función nuevamente la fecha con un signo mayor que la función y la variable que siempre va a tener en get es el nombre de la variable en este caso perdón de la tabla ahora cuando vamos a imprimir como verán imprimir si yo quiero saber por ejemplo el email acá me va a dar un error no porque me va a imprimir como un error y como no hay entonces vamos a hacer esto para que me imprima parto vamos a imprimir y me va a decir que este es un string de 20 caracteres vamos a imprimir a ver toda la variable y me dice que este es un objeto con 11 posiciones y el primer es un string de un carácter y el segundo un string de otro carácter así sencillamente y me dice que el remember token es nulo es nulo acá es string también string y que este es un string de 60 caracteres ya que esta es la clave encriptada y como verán así se obtiene los datos de una base vamos a imprimir acá user name y si queremos imprimir más variables user name creo que se llama vamos a poner las name surnames vamos a hacer vamos a poner aquí surnames name y vamos a intentar porque hoy ya nos debería imprimir la incriptada entonces hasta aquí le hemos enseñado como hacer la conexión en la base de datos y que el controlador sea la intermediaria así podemos enviar o como verán yo puedo hacer esto lo único que debería hacer es enviarle user y sería lo mismo porque ya el controlador me estaría diciendo que user la variable la variable la posición user pertenece a tu variable con el mismo nombre user y user si yo le pongo acá hola es hola y hola ya está todo hasta aquí les he enseñado como hacer un select siempre y si por ejemplo yo quiero obtener con no sé con una sentencia en el caso de que nosotros vayan diciendo yo les diga sabes que chicos vamos a hacerlo y que necesitamos una idea de tal usuario no sé necesitamos la idea del usuario número uno entonces acá tendría que ser user si y no estamos trabajando en objetos por defecto pondríamos decir no que a ver acá uno y vamos acá nuevamente nos va a este ahora hay una opción que se llama output si no me equivoco output class que nos dice o que nos da a mostrar enable profile todo lo que se está enviando ¿no? y como lo hacemos funcionar acá el output enable profile es que le voy a traducir enable profile dice a ver permite o nos permite activar o desactivar el profile para ver en este caso para poder este mostrarnos un button debajo de la página un debugging y la optimización de todo ¿no? ya vamos a traducirlo para que me queden le permite habilitar o deshabilitar el profile que mostrará los datos de referencia en la parte inferior de su página para fines de depuración y optimización ¿ven? no les miento y acá nos dicen para habilitar cuando se activa también puede ser desactivado y así actualizamos y acá nos lo ven al final nos dice que se echa una sentencia con el link donde el user y el link sea uno pero acá se dan cuenta que yo les dije cuando les mando una segunda variable es como si fuera un límite entonces ¿cómo sería? fácil this database como ven me llama a todas las funciones eso es lo bueno de PHPStore que es atento a lo que está dentro de la clase where y acá y acá hay la rae y miren where se le gasta el disco from users donde el idea sea igual y me bota ¿qué pasa si yo no le envío nada? miren vamos al controlador dice error de sintaxis user word is null donde has visto que un word tenga que el word sea nulo entonces ¿cómo yo puedo prevenir esto? fácil if siempre como les dije array o empty vamos a ir acá signo de exclamación si esto de acá es diferente porque empty nos va a decir si es nulo miren lo que va a pasar bueno sabemos que cuando es una sola línea esto de acá tiene que funcionar ¿no? y vamos a ver ¿ven? con esto decimos si esto de acá es diferente nulo ejecútate si no no se va a ejecutar nada ahora yo le puedo poner esto para saber por ejemplo que todo esto de acá es que pertenece al if ¿no? y ya con esto tengo mi semiferencia ¿ven? y vamos al word por ejemplo que yo haga algo lo que hago bueno estamos acá y le vamos a mandar nuevamente el parámetro de id igual a 1 estos son arrays con posiciones ¿no? posiciones que normalmente cuando hacemos es 1, 2, 3 y acá las posiciones son diferentes es un mapa ¿no? es un mapa ¿ven? y nos dice acá con donde el word es igual a 1 y las variables que se envían por HTTP ERROR la variables de configuración globales todo esto ¿no? bueno hasta aquí les hemos hablado más básico y cómo hacemos el link ya hemos visto cómo funciona un modelo en la parte del perdón del get con esto por ejemplo podemos hacer me dirán algunos ¿y qué pasa si yo tengo múltiples usuarios que yo no lo quiero trabajar con id lo quiero trabajar con email porque sabemos que también el email es algo único y que también me diga que sea por ejemplo email coma de igual si yo digo que por ejemplo que el email sea igual a esto y el id sea igual a esto miren lo que pasa o email igual a uno aquí está me estoy quedando where and email and y creo que acá había una forma de poner or también había una opción para poner or pero creo ven que no funciona esa y la otra creo que si no me equivoco en la otra opción or creo que aquí está perdónen un poquito mal en la garganta por estudiar en la universidad tanto en la universidad por estudiar ok vamos acá where aquí está or where y ahí dice oh que pasó or where aquí está o aquí está abajo no primero nos dicen Gracias por ver el video. 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 Hasta luego.